¿Qué onda gente? Hoy es jueves, jueves de vlog con Stewie Hoy vamos a analizar la aplicación llamada TuneIn ¿Qué es el TuneIn? TuneIn, no TuneIn, no TuneIn, no TuneIn TuneIn, es una aplicación que sirve para radio por internet la cual en lo personal es muy buena porque tiene el broadcast tanto de estaciones por internet como de las estaciones locales de tu ciudad o zona donde te encuentres automáticamente cachas las señales de radio igual te las transmite por internet el TuneIn cuenta con una interfaz gráfica muy sencilla en la parte de arriba se encuentra la barra de búsqueda donde puedes buscar toda la estación que quieras escuchar ya sea de internet o de tu localidad cuenta con un menú de favoritos donde puedes guardar tanto estaciones como canciones por sí mismas en este menú bien dividido para estaciones y para canciones las canciones esta aplicación cuenta con el Track ID esta aplicación cuenta con Track ID para que puedas guardar tus propias canciones en la lista de favoritos para que puedas hacer la descarga o aquí mismo te permite comprarlas ya sea desde iTunes o Amazon.com la aplicación de TuneIn cuenta con muchas maneras para encontrar la estación que más adecuada a tus gustos musicales o tus necesidades la puedes encontrar ya sea por las categorías de música deportes, noticias o talk show tanto las puedes encontrar como por zona, ya sea por continente o zona horaria pero lo mejor que cuenta esta aplicación es que también tienes el uso de podcast o sea, hablamos la semana pasada de los podcast de DoubleTwist donde tienes que pagar un plugin para escuchar podcast esta aplicación TuneIn es el complemento a DoubleTwist porque aquí los podcast los sirve de manera gratuita todos los podcast y hasta más variedad que DoubleTwist la encuentras aquí en TuneIn de manera gratuita solo con tu conexión a internet que mejor manera que disfrutar un buen podcast sin la necesidad de tener que descargarlo simplemente desde el streaming por internet que buena manera muchas felicidades al equipo de TuneIn por haber hecho esta mejora al software donde puedes encontrar tus podcast a la hora que quieras, donde quieras mientras tengas internet y sin descarga y sin uso de memoria que buena manera bueno, ya dijimos lo más importante de TuneIn la aplicación más perfecta para la radio por internet por internet la más perfecta ahora vamos a hacer esta sección que vamos a incluir a partir de este vlog esperemos les guste si no les gusta pues ni modo no me importa que chistoso no me importa que se llama noticias les vamos a dar noticias sobre la tecnología y vamos a empezar con esta noticia que llegó desde Coreita desde Corea del Sur este 6 de septiembre ustedes conocen la marca Samsung la de los Galaxy si, si, esa mera de los Galaxy pues avisaron que en su nueva serie Galaxy S3 han vendido más de 20 millones de unidades o sea 20 millones de unidades todas la vendieron más de los 20 millones dice la compañía coreana que la cifra se alcanzó 6 veces más rápido que el caso anterior o sea su antecesor el papá del Galaxy S3 el S2 esto ¿qué demuestra? puede demostrar dos cosas la primera que el Samsung Galaxy es un excelente teléfono o la segunda que es un teléfono muy de moda ustedes en su opinión aquí abajo en mis pantalones no en mis pantalones no porque yo no uso pantalones aquí abajo aquí abajo en su comentario ustedes que creen si el Galaxy S3 es excelente teléfono o si solo es de moda los Galaxy S3 de la compañía coreana vámonos con otra noticia un poquito menos tecnológica pero que concierne a esto porque ahorita en el mes de septiembre nuestro mes patrio está el iTunes Festival el festival de iTunes y el reproductor de la manzana de Mac es excelente reproductor de los horarios completos los encuentran en la página de iTunes o en la App Store van a estar las transmisiones Live Broadcasting transmisión directa en vivo de la iTunes Festival 30 días de música y pachanga bueno ya ahorita eso nos quedan unos cuantos días ya medio mes nos queda para disfrutar del iTunes Festival gente importante que va a estar en el iTunes Festival Muse David Guetta Calvin Harris el domingo estuvo Deadmau5 el festival 30 días abajo el horario completo para que lo vean y disfruten sus artistas favoritos por Live Broadcasting las horas ya vienen en horario del Distrito Federal si me están viendo de otro lado ahí hagan su conversión no hay ningún problema hagan su conversión para el iTunes Festival bueno gente bonita del YouTube esto es todo por hoy espero les haya gustado esta nueva sección que integramos bueno la tecnología estuvo un poquito cortita hoy porque TuneIn es una aplicación que no necesita gran análisis pero yo se las recomiendo ampliamente abajo les dejo el link de Android Market la aplicación es totalmente gratuita porque estoy hablando así no lo entiendo pero no importa bueno la aplicación es gratuita descarguenla trae advertising obviamente porque es gratuita pero está muy bien la aplicación yo si la recomiendo ampliamente después les han gustado estas noticias ya saben vean el iTunes Festival comenten aquí abajo a quien quieren ver quien se les pasó y ya saben comenten si Samsung ha vendido tantos teléfonos porque son buenos o porque están de moda los Galaxy ustedes comenten ya saben aquí arriba se pueden suscribir aquí op 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 se suscriben ya saben manita arriba thumbs up pulgarcitos compartan con el papá la novia el novio la suegra el suegro el abuelito la abuelita el consuegro el tío la amante con quien quieran compartir hasta con la chacha compartanselo compartanselo a la chacha también no hay ningún problema nada es que le den manita arriba ya saben like 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 espero que les haya gustado nos vemos el siguiente jueves con más tecnología como debe de ser un poquito más de noticias ya trataremos de ser más tecnológicas pero el iTunes Festival no lo podíamos dejar pasar no se puede entonces esto es todo por hoy nos vemos gente bye 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 bye